¿Cómo estás? Bien, ¿no te importa salir? A mí no, ¿quién es? Nada, esto que estoy documentando mi día desde el 24 de octubre y estoy tirando caña al YouTube. Como bien, aquí estoy yo, que soy tu tía, vengo a recogerte. ¿Dónde estás? Eso es. Esto es lo que somos que hay, la familia, hay que cuidarla, hay que mirar por ellos y colaborar y hay que estar ahí cuando les hace falta. Debemos de olvidar un poco, de dejar un poco lo que haya pasado de lado y el ego de uno, el ego de uno apartarlo, sobre todo, si hay que apartarlo con los demás, con el forastero, con la familia allá, pues imagínate, eso debe ser una persona muy, muy estúpida, tener eso ahí, ese orgullo en forma negativa, contra los tuyos. Así que ahí te sabe, toma nota. Y si estás peleado o no te temas mucho con algún familia tuyo, cercano, ve y dale un abrazo y cómetelo a besos. Que nunca se sabe el día de mañana lo que puede pasar y después vienen los arrepentimientos y la culpa. Y no hay nada peor en esta vida que está vibrando en esa frecuencia, en arrepentimiento y culpa. Eso te drena la energía. Ahí no hay nada que hacer, te conviertes en un muerto viviente. Así que, pon remedio ya. Así con el pelo corto. Gracias mi tía por traerme. Nada. Y nada, ¿quiere decirle algo aquí al público? Yo, nada, que es lo mejor que hay. Con arte que le rebosa por toda la cara y por todo el cuerpo. Te quiero, guapa. Y yo a ti. Cuídate, ¿vale? Vamos hablando. Y que pases felices fiestas también. Lo que queda, lo que queda. Nos llamaremos.